¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Ojo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Llego fantásticamente bien con Barcelona a mis pies Me he petado Barcelona, hoy he salido a hacer bici Y eso que sabes, motivado, motivado, motivado Y he hecho 50 kilómetros de cruchillo en la boca ¡Aaah! Y solo subir, 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 subir Y estoy reventado Pero he reventado, me he pegado una paliza de las buenas A ver, hoy toca anunciar siguientes dos retos A uno de ellos os quiero invitar Y al otro también quiero invitaros si estáis por ahí Invitaros a que vengáis, pero luego os lo pagáis vosotros A ver, la cosa está Justo antes me gustaría decir una cosa Estoy contento, exultante Emocionado con un tema Los libros, el camino de San Juan Joder, mil copias y en menos de 48 horas ¡ZIP! Han volado las mil copias ¡Ah! Se lo dije, se lo dije señores ¡Corred, corred! Que luego vamos a tener Lamentaciones, no, no, ya sé que habéis corrido mucho Pero me decís mucha gente ¡Hostia! Es que sigo yendo al Shop the Wires the Limit Están agotados, vine a hacer cola Estuve tres horas haciendo cola Y como llegaste tarde el gordo cabrón Gordo cabronio, eh Pues tuve que irme al trabajo Me sabe especialmente mal Entonces, bueno, estamos meditando con Wires the Limit A pesar de que la edición era muy limitada A ver cómo hacemos Sobre todo es que yo he recibido ya como 400 o 500 mensajes Diciendo que me he quedado sin libro Me he quedado sin libro Me he quedado sin libro Se lo quería arreglar a mi novio, a mi padre, a no sé quién ¡Qué súper fan! Entonces, a ver, si os habéis quedado sin libro Hacedme un favor Poned por favor en Twitter Me he quedado sin el libro de Arroba Valentí San Juan Hashtag El Camino de San Juan Y así también vemos un poco cuánta gente os habéis quedado sin Pero bueno, igual estaría bien A ver, segunda cosa Segunda cosa Muy importante, muy importante Siguiente reto Para los murcianos Para las murcianas Para las marcianas Para los murciélagos Y para los murciégalos Murciégalos, para los que no lo sepáis Es un murciélago francés Puto guionista que me ha escrito esto Bueno, en fin, era un chiste semántico Entonces, para todos los que seáis de ahí El día 11 de mayo Nos vamos para el trail de Wires the Limit En Murcia Entonces, estará Joseph Estará... Bueno, todo, todo Mersey Yellow Estará Valentí Estará todo el Borjita, etcétera Estaremos por ahí, corriendo Por la montaña Entonces, ya lo sabéis Aquí hay la carrera de 12 12, 10, 12 Bueno, la corte de la larga Y la de 21, 22 En fin Ya lo sabéis La de 10 y pico Y la de 20 y pico Muy cortitos Entonces Aquí abajo os dejo la descripción En Wires the Limitrail.com 11 de mayo Ahí estaremos Y aparte de esto Coño, nos vamos a llevar unos librillos No sé cómo lo haremos Ni que sea para ahí Nos vamos a llevar unos cuantos Para que todos los que queráis Venir ahí a buscar el libro Para que lo firme Lo dedique Tal, no sé qué Pues ahí estaré Para que os dé un beso Si sois mujeres Y una colleja Si sois hombres Bueno, no se sabe nunca Alguna cosa sacaremos Entonces, ya lo sabéis 11 de mayo Wires the Limitrail.com Aquí abajo está el enlace Y el siguiente Este sí que Me he un orgullo De honda satisfacción Deciros que 18 de mayo Voy a estar en Lanzarote Lanzarote Ironman de Lanzarote Ahí empezó todo Hace un año Con arroba Merseyellow Entonces, como Mersey va a hacer El Ironman Y yo voy a acompañarla Y hacer el Ironman con ella Os pido una cosa Seguid Youtube.com Barra Mersey San Juan Youtube.com Barra Mersey San Juan Seguidla Porque todos estos vídeos De este Ironman Los va a subir ella En su canal Entonces Youtube.com Barra Mersey San Juan A seguirla todos Rapidísimamente Falta nada Muy poquito Está entrenando a tope Las va a pasar más putas Que caen Porque en un Ironman No hay otra Que pasar las más putas Y sobre todo en un primero Y bueno Pues ahí voy a estar Dándolo todo Ayudando al máximo Y corriendo con ella Dicho lo cual Muchas gracias a todos Si os ha gustado el vídeo Dale like Si no os ha gustado el vídeo Dale like Si os ha parecido una mierda Dale like Y si os ha parecido muy bueno Hacedme un ingreso En el número de cuenta Bueno, en fin Es gratis Es gratis Darle a like Compartir el vídeo Y hacer todas estas cosas Recordad Esta semana Como hay mucha gente Que se ha quedado sin libro Yo me he guardado uno Uno Para mí Para mí Pero es muy exclusivo Y exclusivista Y esclavista Entonces Este libro Lo firmo Y te lo mando A tu jodienda casa Entre todos los que compartáis Este vídeo Poniendo Ay que bueno Este vídeo De arroba Valentín San Juan Es la monda Miradlo todo Darle a click Y a like Y a suscripción Del canal O esto en Twitter Y al final ponéis Arroba Valentín San Juan Esto en Twitter O en Facebook Ya lo sabéis Compartiéndolo Y etiquetando mi Arroba fanpage De Valentín San Juan Me he gastado Arroba Arroba Arroba